... Boca Juniors, recibido como siempre, más en un clásico con River, ya está en su estadio para la revancha Supercopa. Y ahí está River, con Burgos, con Ayala, su capitán, saludando también a una tribuna repleta de hinchas de River que han venido a alentar al equipo del Toro Gallego. Da la orden y empezaron a jugar Boca y River y ya la tiene Carranza después de Márcico. Lo marca Altamirano, se viene Carranza, Carranza que se va cerrando, Altamirano que lo va cerrando, es lateral para River. Solo Da Silva, lo vieron a Da Silva, Altamirano se avivó, la perdió Altamirano, el pase es largo para Carranza, se viene Carranza, Salo Silla, Estrada, Carranza, 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 ¡Gooooool! ¡Gooooool de Boca, a los 6 minutos! El Beto Carranza pone a Boca arriba, en el clásico con River, Boca 1, River 0, lo hizo el Betito Carranza. Marcico, que bien pasó el Beto entre dos, que bien lo habilitó Acuña, se viene Acuña por la derecha, Acuña, Acuña, ¡Burgos! Comenzó el segundo tiempo, sin cambio los equipos, Boca le está ganando a River 1 a 0. De entrada nomás, falta de Berti, reitero que está amonestado, al igual que Macalister en Boca, Berti, Marcico, Francescoli, Berti, falta, falta del Beto, no le voy a pegar, Francescoli, ¡Gooooool! 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 ¡Lazo de River! Francescoli de tiro libre a los 3 minutos, la clavó en el ángulo superior derecho de Navarro Montoya, apareció Francescoli, empató el partido River 1, Boca 1. El centro es para Mato, antes Moya, le va a quedar a Berti, la paró Berti, lo tiene a Silvani, Silvani, largo para Silvani, se metió el cookie, Silvani, pegó en vivas, pelea Silvani, falta de viva, no, Silvani, falta, no. Terminó el partido, señoras y señores, Boca y River van a definir por penales. Ya está colocado el mono, va Francescoli, tiró, ¡Gooooool! ¡Gooooool de River! Francescoli, River 1 a 0. Va el Beto Márcico, Márcico, ¡Gol! ¡Gol de Boca, Márcico, 1 a 1! Va Amato, Amato, ¡Gooooool de River! 2 a 1. Va Da Silva, Da Silva, ¡Gol de Boca, 2 a 2! Va Ribarola, Ribarola, ¡Gooooool! 3 a 2, gana River. Va Rundman, el mono Burgos. Rundman, ¡Gol! ¡Gol de Boca, 3 a 3! Silvani, ¡Gooooool! De River, 4 a 3. Acuña, Acuña, ¡Gol! ¡Gol de Boca, 4 a 4! Para River, va Verti, Verti, ¡Gol! ¡No, lo atajó el mono! Lo atajó el mono, pegó en el palo y lo atajó el mono. Va Gamboa, Gamboa, ¡Gol! ¡Gol de Boca! Que le ganó por penales a River, 5 a 4. Por penales, Boca, a las semifinales de la Supercopa. ¡Gol de Boca, 3 a 4! ¡Gol de Boca, 3 a 4! ¡Gol de Boca, 2 a 5! ¡Gol de Boca, 3 a 4! mushrooms!